No es ustedes, pero yo siempre escuché decir a nuestros mayores respecto a los más peques de la casa que es tan importante que estén durmiendo como que estén comiendo. Les digo esto porque a continuación vamos a hablar del sueño y de sus patologías, eso sí, en la edad adulta ya, con la especialista neurofisióloga clínica Paula Carvajal que ya está con nosotros aquí en Gente Up. ¿Qué tal Paula? Hola, muy buenas. Lo primero, ¿qué es el sueño? Pues el sueño es un proceso pasivo, es un proceso distinto al de la vigilia, pero que es muy importante para que luego rindamos durante el día y tengamos bien todas las funciones que hacen falta para seguir vivos. Es tan importante como el comer, aunque parezca que no. Cuando hablas de todas las funciones, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué es lo que sucede mientras dormimos? Pues fundamentalmente hay cambios metabólicos en el cerebro y en todo lo que es el sistema endocrino. Se secretan un montón de hormonas, la hormona del crecimiento, la insulina, la melatonina, el cortisol y luego hay cambios en la temperatura, en la tensión arterial, en el gasto cardíaco que son necesarios para que luego digamos funcione todo eso bien y adecuadamente durante el día. Para que luego todavía haya gente que diga no, que yo si duermo pierdo tiempo, ¿no? No, ganas vida, realmente lo que ganas es vida. Paula, ¿qué fases, qué partes tiene el sueño? Pues el sueño normalmente se divide en fases, tenemos por una parte el sueño no REM y otra parte el sueño REM, que es el sueño más famoso, digamos, porque es el sueño en el que soñamos, pero normalmente en este sueño no REM, que es casi el 70% del sueño, hay una parte más de sueño superficial, pasamos de una vigilia a una parte en la que la actividad cerebral es más lenta, por eso nos vamos durmiendo, hasta que llega a ser muy lenta, que es el sueño más profundo y de ahí normalmente se suele saltar a este otro sueño REM, que es digamos que es de más actividad cerebral, por eso es el sueño en el que soñamos, se parece mucho al de la vigilia, ¿vale? Luego con alguna connotación distinta porque estamos dormidos, no estamos despiertos. Sueño en el que soñamos, soñamos todos, ¿nos acordemos o no nos acordemos? Normalmente soñamos todos, de hecho ahora ya se sabe que se sueña en todas las fases, pero la más viva es en ese sueño REM. Normalmente te acuerdas cuando te despiertas. ¿Hay alguna parte que nos indique que sea hereditario el dormir mejor, el dormir peor, el tener...? Yo soy de las que digo que todo es un poco hereditario, realmente es muy típico cuando te vienen padres contando que sus niños duermen mal, les preguntas y son ellos los primeros que nunca durmieron bien, que no tienen. Normalmente es de padres bien dormidores, hijos bien dormidores, pero claro, no siempre se cumple y sobre todo se desesperan padres bien dormidores que le sale un niño que no. Mitos que puede haber en torno a todo el tema del sueño, mitos como por ejemplo, yo siempre he escuchado, la persona que duerme mal tiende a engordar más, ¿puede ser? Lo que decíamos antes, durante el sueño se secretan un montón de hormonas que influyen en el metabolismo, tanto en el metabolismo cerebral como como en el metabolismo en sí del del resto del cuerpo, entonces se secreta insulina, se secreta cortisol, es cierto que el dormir mal te puede alterar todo el metabolismo y engordar más, incluso la hormona del crecimiento se secreta durante el sueño, la teoría de es importante que los niños duerman para que crezcan, también es cierto. Sí, consecuencias de dormir mal, hemos estado hablando de todo lo relacionado en torno al sueño, de en qué nos puede beneficiar también, pero en qué nos puede perjudicar. Pues la primera cosa que tenemos un día que dormimos mal es el cansancio, la fatiga, el no rendir bien, el mal humor, digamos que es la más directa cuando una noche no duermes bien, pero a largo plazo las enfermedades, sobre todo enfermedades relacionadas con el corazón, hay mayor grado de infarto de miocardio, de tensión arterial, de accidentes cerebrovasculares y luego sobre todo de accidentes laborales y en el coche, ya que puede ser una causa grave hasta de disminuir tanto la calidad como la cantidad de vida. Cuando hablamos de dormir mal, de tener un mal sueño, ¿esto va directamente proporcional relacionado con las horas que tenemos de sueño o no tiene nada que ver? ¿Podemos dormir menos horas de más calidad que alguien que duerme más horas y tiene menos? Claro, normalmente el sueño se compensa. Se dice que uno tiene mal sueño cuando tiene quejas de su sueño, ¿vale? Cuando uno debe acudir a un médico para decir, es que tengo un problema de sueño, es cuando él tiene quejas, ¿no? Sí que se sabe que dormir mucho o muy poco altera, digamos, la vida normal, ¿no? Que sería menos de cinco horas y más de diez. Está como estipulado que es demasiado en cualquiera de los dos extremos. Luego el sueño, pues depende. Se sabe que, por ejemplo, la gente mayor duerme peor, digamos, porque tiene un sueño más fragmentario, disminuye un poco la potencia del sueño. Tanto los ritmos internos como los externos que regulan el sueño les disminuyen. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente lo compensan. Lo compensan con siestas y lo compensan estando mucho más tiempo en la cama, ¿vale? Que la edad adulta, donde normalmente podemos rendir fenomenal teniendo un sueño de calidad y, sobre todo, con pocas horas, lograr un sueño porque es el que tenemos, ¿vale? Normalmente, en un adulto, siete o ocho horas se rinde estupendamente. Muchos pueden rendir con seis. Menos de cinco, bueno. No aconsejable. No aconsejable. Si necesitas y luego si necesitas más de diez, lo probable es que algo esté pasando. Ajá. Vale. Es que ese sueño no está siendo bueno. Vale. Un sueño bueno, estamos hablando, lo típico que se dice, se me puede caer la casa encima que yo no me despierto, ¿no? No exactamente, no. Hay gente que tiene, digamos, más capacidad para mantenerse dormido y gente que tiene menos, ¿no? Eso también influye en la susceptibilidad individual. Hay gente que con un estímulo externo, externo o interno, ya puede ser un dolor, ya puede ser un ruido, se despierta. Hay gente que no, que tiene más capacidad. Su propio sueño le cuida, ¿no? Para mantenerse dormido. Pero, bueno, no importa. Cada uno tenemos lo que tenemos y lo importante es lograr hacer las fases de sueño. Para eso luego, si en algún momento la higiene del sueño es súper importante porque, al final, el sueño se convierte muchas veces en un hábito que tenemos que educar. Bien, la higiene del sueño, que eso lo dejamos para otro vídeo y lo explicaremos en otro momento. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos. Venga, nada, a vosotros.